Hola, bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a ver cómo tener la barra de tareas así con márgenes redondeados como pueden observar en la mía. Es muy fácil, se hace con una aplicación, así que vamos a la lupa. Escribimos aquí Microsoft Store por si no sale aquí para que aparezca en mejor coincidencia y hacemos clic con el botón izquierdo del ratón. Bien, aquí se abre una barra de búsqueda en la cual vamos a poner rounded, así se llama la aplicación, rounded TV o como se diga. Bien, pulsamos sobre instalar con el botón izquierdo del ratón. Se instala muy rápido puesto que pesa bastante poco, totalmente gratis por supuesto. Le damos a abrir, aquí nos sale un aviso de que se va a ejecutar al inicio, lo cual podemos desactivar en la bandeja de sistemas. Si pulsamos sobre su icono con el botón derecho del ratón, le damos a desmarcar la casilla y listo. Así ya no se iniciaría al inicio, le damos a show para iniciar el programa y aquí simplemente ya con el primer fader modificamos el tamaño del margen y con el segundo el radio de la curva, de las curvas. Le damos a aplicar y listo. Tenemos algunas opciones avanzadas. Si dejamos esta casilla marcada, Dynamic Mode, podemos activar y desactivar la bandeja del sistema pulsando la tecla de Windows más F2. La siguiente casilla es para activar la compatibilidad con la aplicación Translucent TV, que creo que es una aplicación que, bueno, pues, te permite poner la vara de tarea transparente. Pues nada más, eso es básicamente lo que tiene esta aplicación. Espero que os guste. Un saludo y que tengan un buen día. Chao.